¿Qué pasará en el episodio 3 de la hija del embajador? ¿Encontrarán las hijas de Nare y Sankara Melek? ¿Se reaviva el viejo amor? ¿Jediz está enamorado de Nare? La respuesta a todas estas preguntas está en nuestro vídeo. Puedes escribir tus pensamientos sobre nuestra serie en la sección de comentarios. Ahora hagamos un breve resumen del capítulo 3. Nare, quien confió a su hija Melek a su padre, pero renunció al suicidio en el último momento, quiere tomar a su hija y comenzar una nueva vida, pero su padre parece no permitirlo. En el tercer episodio de la serie Sefir Indauter, Sefir secuestra a Melek, su nieta, a quien había registrado mientras recibía tratamiento en el centro de rehabilitación de Nare, y la lleva a Podgoritza, Karadak. Sankara y Nare van juntos a Podgoritza, tomándose un descanso de sus peleas y discusiones por sus hijas, dejando todo a un lado para salvar a su hija. Sankara y Nare viven un sueño en este viaje y su aventura para encontrar a su hija. Este viaje será inolvidable para ellos por los ajustes de cuentas vividos en determinados momentos, los recuerdos recordados, los peligros vividos y los momentos emotivos. Mientras Nare está en casa, las deudas de juego de su padre asaltan la casa, Nare logra escapar de la casa, pero se entera de que su padre también debe uno millón de euros. Mientras tanto, Sankara encuentra la casa donde guardan a su hija, y cuando se encuentran con Nare, Sefir llega a la puerta con la policía y denuncia a Sankara y Nare por secuestrar a una persona empadronada en su población. En ese momento, Nare piensa en la deuda de juego de su padre. Le pregunta a Sankara si puede encontrar este dinero, pero Sankara ofrece uno millón de euros por su hija sin dudarlo. Sin embargo, Sefir aprovecha la difícil situación en la que se encuentran y pide dos millones y no se queja de ellos. Aquí, cuando Nare le ruega a su padre que se pare a su hija de su padre, el bloqueo de Nare por parte de Sankara diciendo que no le ruegues a ese hombre se destaca como un detalle notable. Al final del tercer episodio de la hija del embajador, Sankara le da el dinero que le pidió al embajador y regresan a Turquía con Nare, llevándose a sus hijas. Mientras tanto, Menexe regresa a la casa de su hermano. Pero si viene Sankar, dice que volveré. Cuando regresa a Turquía, Sankar se entera de esta situación por Gediz y va a recoger a Menexe. Después de las dolorosas palabras de despedida de Nare, Sankar, que piensa que el amor de Nare, Sankar ha terminado y que no hay ninguna posibilidad para los dos, decide continuar su matrimonio con Menexe. Pero su corazón todavía está lleno del amor de Nare. Otro problema son los sentimientos de Gediz hacia Nare. Entendemos que Gediz tiene un amor imposible por Nare, oculto a todos. A ver si los sentimientos de Gediz encuentran respuesta en el futuro. ¿Cómo encontraste el programa? Escríbanos sus pensamientos. Adiós hasta que nos encontremos en nuestro nuevo vídeo. Adiós hasta que nos vemos en el próximo vídeo.